¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Jan, si aún no me conoces te invito a suscribirte y dale manita arriba si te gustan mis videos y si te agrada, suscríbete porque todo esto es gratis, es free! Y el día de hoy me siento como la rusa de Guadalupe con mi ventilador de frente, así levantándome mis cabellos, pero bueno, el día de hoy vamos a traerles algo muy interesante que es un perfume de primera impresión que es el unicornio de la línea Arabella y es este, entonces ya hoy me llegó y la verdad que no lo he destapado, o sea, no vienen con la bolsita de celofán pero vienen así y me quedé así como que con las ganas de que voy a grabar, voy a grabar, pero la única hora que yo tengo para grabar es en la noche, entonces dije bueno, espérame en la noche para que pasenles el video y vean mi primera impresión de este perfume, creo que fue lanzado hace como dos campañas anteriores de Arabella, pero pues no tuve la oportunidad de pedirlo debido a que estuve en otras cosas, ya saben, prioridades por el momento, entonces este, hasta ahorita que me llegó el perfume y pues vamos a ver que tal huele no me sé las notas todavía, pero atrás te dice ingredientes y todo eso, obviamente como es mi primera impresión voy a decirles lo que yo percibo al momento de abrir y sentir la fragancia la cajita viene así, al parecer yo le veo como que una especie así de puestecito, si han visto en tipo circo o algo así, este, viene el unicornio diferente a la otra fragancia, de hecho el unicornio viene diferente, como tipo vintage, bueno yo lo veo así, este, más adaptado a esa época un poquito más antigüita al nuevo unicornio que sacaban en la primera de Trendy, pero esa fragancia desafortunadamente tuvo un accidente y se me rompió y entonces pues estoy esperando que se haga otra vez para que yo la pueda pedir y hacer la comparación con este, ok, lo abrimos viene así, ok, voy a bajar la cajita voy a ponerla acá viene así es idéntico al perfume de unicornio la primera línea que sacaban de unicornio tanto la decoración con el tipo de botella y el empaque, solo la diferencia es el color y el diseño y es que vamos a ver que tal vienen las notas en el catálogo decía que eran ay no chueco mi corazón anda chueco mi corazón este, decía que eran este, notas dulces, este, florales y más tirando a lo que es gourmet yo no, yo no sé exactamente las notas porque ahorita las vamos a sentir se vamos a quitar el anillito su broche de seguridad y ahora sí vamos a en hay botellas que extraen el aroma ese no se le siente vamos a ponerlo en la muñeca a ver que tal ok yo les voy a ir diciendo que tal piensa ese perfume es el mismo diseño del otro la diferencia solamente es el color y ahorita les voy a decir que tal siento el aroma ok definitivamente el dulce el dulce es dulce definitivamente el perfume es dulce demasiado dulce pero huele muy rico la verdad huele como a chocolate más o menos si no se me falla la nariz huele delicioso se me hace una comparación de perfume de uno de la línea de abón más o menos recuerdo pero huele muy bien la verdad demasiado rico a mi bueno si te gustan los aromas dulces como a mi te va a gustar huele bastante bien no me sé en las notas obviamente pero si huele dulce como tipo chocolate o algo así huele delicioso no le encuentro una nota que diga no sé exactamente porque obviamente es mi primera impresión no sé exactamente que notas tenga recuerdo que al frente decía que era este frutal gourmet entonces yo bien gourmet pero obviamente viene siendo lo que es la línea dulce de chocolate como tipo tienda de dulces de pastelillos o algo así huele bastante rico sinceramente si lo piensas comprar es una buena opción huele muy bien a mi me gustó y pues bueno que les puedo decir es un aroma super delicioso es mi primera impresión yo creo que si vale la pena este tuvo un costo de 80 pesos me parece más o menos 80 pesos 90 pesos aquí abajito les voy a dejar el precio del perfume espero que os haya gustado mi video ya sé que un poquito pequeño en cuanto a tiempo pero es lo que yo opino y es rápido que estén muy bien ya saben lo que les digo siempre mi casa es su casa eso es al inicio del video pero pues no se me va a olvidar mi canal es su canal y sean bienvenidos cuando ustedes quieran ya saben que les mando muchas bendiciones y que Dios me los proteja siempre 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 bye y que Dios me los proteja